...revela y demuestra una vez más que el famoso vendido cambio no fue más que un cambio hacia atrás, una reversa. Recuerdo cuando se estaba eligiendo esa Cámara de Cuentas que se decía que las anteriores no servían y que esta iba a ser la Cámara de Cuentas más impoluta, pero detrás de eso, ¿qué se esconde? Que este presidente Luis Abinadel y el PRM y este gobierno no ha sometido a ningún funcionario de los que han cometido dolos y que han pedido licencia o han pedido una licencia o lo han suspendido o luego lo han cambiado, algunos los han premiado poniéndolos como asesores. Sin embargo, de más de 30 escándalos de corrupción, el Ministerio Público no ha sometido a ninguno. Ese escándalo de los artistas que generó un revuelo, al igual que generó el de la pintura y otros más, demuestra que no hay intención real por atacar la corrupción. Al final, el gobierno si hubiese tenido interés, nosotros hubiésemos visto esos sometimientos en la justicia. No hay ninguno. El único que se hizo, se excluyó a la cabecilla o a la cabeza, ¿verdad? Y a los demás se condenaron, que fue el del expediente 13, el de la lotería. Pero después, nosotros no hemos visto ningún sometimiento del gobierno. Y como yo dije anteriormente, el presidente de la Cámara de Cuentas, que ha estado explicando su incapacidad para poder dirigir un organismo colegiado como es este, y finalmente vamos a tener que hacer algo con esa situación. ¿Debe haber sometimiento todavía en términos penales? ¿Debe haber sometimiento en términos penales? Debe haberlo porque yo veo que cuando... Este gobierno tiene una justicia selectiva incluso para ellos mismos. Los que son blanquitos no los someten. Y los que son morenitos de color los someten. Y si hay un privilegio, no, no, no se rían. No se rían cuando hay una persona que ellos entienden que representa las situaciones de élite, no hay sometimiento. Cuando son entonces personas que no representan la élite, más que sometimiento, yo lo que digo es que ha habido suspensión, cancelación. Nosotros hemos tenido tres ministros de la juventud. Hay un escándalo nuevo ahí. Tres, tres van. Es decir que posiblemente tengamos un cuarto. Hemos tenido dos ministros de educación. Hemos tenido dos ministros de medioambiente. Hemos tenido dos ministros de la presidencia. Hemos tenido tres directores del correo que ha habido escándalos ahí. En pasaporte también. En educación ha sido la mayor cantidad de escándalos. La mayor cantidad de escándalos en la historia ha sido el Ministerio de Educación. Y se premió con una asesoría o con una consultoría. Y entonces lo que dicen la población y la gente es si el Ministerio Público no está viendo esos escándalos de corrupción de este gobierno. ¿Usted cree que la Cámara de Cuentas tiene caridad ahora mismo? No, porque la Cámara de Cuentas no somete. Quiero aclarar lo siguiente. La Cámara de Cuentas lo que hace es presentar el informe. Cuando encuentra indicios o hallazgos que comprometen a nivel penal, hace un informe a la Procuraduría General de la República. Que es la Procuraduría General de la República que hace el sometimiento. Pero si los informes no llegan. ¿Pero debe ser la Procuraduría? Bueno, si hay indicios, sí. Porque aquí con estos temas también se dañan honras y se afectan honras con intereses. Entonces yo creo que si hay pruebas, evidencia e indicios, a la Procuraduría no le cabe más. Ahora la efectividad de la Cámara de Cuentas después de tanto se está... ¿Cuál es la efectividad, no? La pretendida efectividad mostrando la auditoría después de tanto se escanda. Un caso ya de tres años denunciado. Por este caso no luego. ¿Ustedes tienen credibilidad esas auditorías que está presentando esta Cámara de Cuentas cuestionada? Bueno, deberían tenerla. Porque es el órgano de fiscalización externo de los recursos del Estado. Y ahí se deben poner personas probas. Personas con verdadera confianza y credibilidad. Y que vayan a ese puesto a cumplir con su deber. Es decir que en el caso específico de la Cámara de Cuentas, si está usando estas auditorías para evitar el juicio político que pudiera ser, pues aquí hay una comisión que está tomando todos esos detalles. Pero también... ¿Cuál es el órgano de la Cámara de Cuentas?